El Plenario Legislativo aprobó en segundo debate un proyecto de ley que establece fuertes regulaciones a las barras de fútbol. Con esta nueva legislación será sancionado con un año de inhabilitación toda persona mayor de edad que ingrese armas de fuego, arroje objetos contundentes, envases con líquido o vacío, así como quien sea sorprendido en posesión, consumiendo o tratando de ingresar bebidas alcohólicas o drogas ilícitas al recinto deportivo. La misma pena será impuesta a quien efectúe actos de violencia contra un medio de transporte u ocasionare daños en vías o lugares públicos. La pena será de 3 años a quien 3 horas antes, durante o 3 horas después de un evento deportivo y en un perímetro de al menos 5 kilómetros participe en una riña. Será expulsado del recinto deportivo y no podrá volver a entrar hasta 6 meses después, quien sin estar autorizado ingresare al campo de juego, vestuarios, baños o camerinos de los equipos. Este proyecto tiene como finalidad que la familia pueda regresar a los eventos deportivos, masivos y de competición. Lo que queremos es que la familia disfrute sin temor a los actos de violencia. Los diputados también aprobaron en segundo debate la aprobación del contrato de préstamo suscrito entre Costa Rica y el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, que permitirá a las universidades estatales mejorar su infraestructura e invertir en desarrollo tecnológico. El préstamo es por 200 millones de dólares y beneficiará a las universidades de Costa Rica, Universidad Nacional, Instituto Tecnológico y la Universidad Estatal a Distancia, las cuales recibirán 50 millones de dólares cada una. Con estos recursos se pretende responder el rezago en inversión, infraestructura, equipamiento y formación de recursos humanos, así como consolidar un esfuerzo común en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Nos vamos a centrar en el desarrollo de proyectos y nuevos laboratorios y centros de investigación, por ejemplo, en ciencias del movimiento humano, en neurociencias, pero también vamos a desarrollar un centro para las artes. Gracias. 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 Gracias.